Más que nada por el torneo que habíamos metido en Iztapa, estaba con ganas de que me llegue el llamado y bueno, no se dio, volví a Iztapa y bueno, estando en Iztapa me llama el profe Marini y le di para adelante con todo para poder llegar a donde quería, ¿no? Sí, y bueno, el profe hablé con Marini también, me dijo que lo lleve de a poco, que no sea tan intenso así en ese sentido porque yo soy, bueno, soy un jugador que me gusta estar siempre y bueno, lo veo como que cuesta un poco la respiración y eso, mantenerlo, ser intenso y nada, llevándolo de a poco y tratando de buscar la mejor manera. No, la verdad que bueno, llevo cinco meses, seis meses nada más en el fútbol guatemalteco pero sí, cuando me dijeron de venir para acá, busqué cómo era, ya los había visto un par de partidos y nada, contento por llevar a una institución tan grande y ansioso por poder jugar acá en el estadio con toda la gente que trae, ¿no? Y lo veo muy bueno, muy bueno en lo personal y en lo colectivo porque el ajuste te implica estar siempre peleando ahí arriba y es lo que el jugador quiere, ¿no? Estar ahí para que todo el mundo lo vea. Sí, la verdad, bueno, con Iztapa fui a jugar a Marquense la primera fecha y sí, costó un poco, pero lleva una adaptación, que es lo que hablaba con el profe y con el profe Amarini también, que lo lleve tranquilo, que de a poquito se va a ir buscando ese aire y acomodándose, ¿no? ¿Estás para debutar? Sí, yo como le decía recién, estoy a disposición del cuerpo técnico de los que decidan, yo ya estoy. El profe usa dos sistemas de visitante y de local, lo hablamos con él, apenas llegué me dijo que me iba a usar de media punta o de interno, así que estoy ahí de media punta, tipo enganche o de interno también.